Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. A una semana de que Berta Alicia fuera encontrada sin vida al interior de su vivienda en la colonia La Guadalupana ubicada al sur de la ciudad de Puebla, hay nuevos indicios del hecho, por ello sus familiares piden que el caso sea investigado por feminicidio y no solo por cohecho. Cargo imputado a su pareja sentimental por presuntamente extorsionar a los policías que lo detuvieron al intentar intercambiar su vehículo por su libertad. Pues ahorita las autoridades nos están diciendo que las carpetas de investigación se están juntando para que ellos ya tengan un juicio para mi mamá. Entonces estamos en espera de, pero sentimos que es un poco tardado. A esta persona la están vinculando por cohecho porque quiso sobornar a las autoridades con el carro que él traía, se los daba a cambio de que los soltaran. Entonces estamos en eso, estamos en la lucha para que mi mamá pues tenga justicia. Entre los hallazgos que podrían abonar a la investigación, se trata de un video en el cual sus familiares aseguran que se aprecia como el hombre, al cual describen como violento, saca de su cajuela el cuerpo de Berta Alicia, aparentemente ya inconsciente y lo ingresa a su hogar, en donde horas más tarde su hijo Fernando la encontraría sin signos vitales. De la cara para arriba al cuerpo de mi mamá se veía como si estuviera en el sol quemada y pues sangre en la boca y alrededor del cuello. Y mi vecino tiene unas cámaras que apuntan directamente a la casa y ahí se pudo ver cuando esta persona viene en repetidas ocasiones y en la noche deja el cuerpo de mi mamá, lo saca de la cajuela y lo ingresa al domicilio y ahí lo deja. Quiero suponer que cuando regresa pensó que nadie se había todavía percatado del asunto, pero pues no contaba con que estábamos ya la familia acá y lo pudimos detener afortunadamente. Pues en varias ocasiones que lo llevó a fiestas familiares hubo violencia verbal, incluso en una sí la jaloneó feo y pues intervenimos, pero a final de cuentas se terminó yendo con él. Pero sí hubo varias ocasiones en que llegó a la casa, si no le dolía la pierna, le dolía el brazo. Yo le decía, pues ¿qué te pasa? ¿Toda la vida te andas cayendo o qué pasa? Pero pues lamentablemente el miedo, porque yo creo que era miedo, siempre su cara triste. Llegó un momento en que ella decía, ya lo voy a dejar y ya lo voy a dejar, pero no le dio el tiempo, no le dio el tiempo, lamentablemente. Yo quiero que esto no se quede impune, que tenga justicia mi hermana. A través de las cámaras de Noti13, su familia exige a las autoridades agilizar los tiempos de investigación para que el hecho no quede impune y el presunto agresor no salga en libertad. Pues supuestamente se está trabajando como, pero le repito, necesitan ellos todavía la necropsia de mi mamá para saber ya exactamente qué pasó en todo ese día en el cual él supuestamente podría haberla traído en el carro. Ejercer un poco de presión para que esto no quede impune y pues afortunadamente tenemos el apoyo de la familia y pues ahorita de los medios para que esto se difunda y pues no hayan una más, ¿no? Esto debe de parar, creo que han sido últimamente otras dos después de mi mamá y por eso también se entorpecé un poco porque cayeron otros dos casos más. Entonces este dioso es complicado y muy fuerte para la familia y para mí también. Las investigaciones continúan en tanto sus familiares aseguran que seguirán levantando la voz y manifestándose hasta que el presunto responsable reciba su castigo de ley. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13